Este ejercicio está pidiendo a gritos resolución y te doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a resolver esta integral. Gente, pausa el vídeo nuevamente, resuélvalo por ti mismo, por ti misma. Ya hemos venido trabajando previamente ejercicios de este estilo y en la parte conceptual explicamos muy detalladamente cómo resolver este tipo de cosas. Así que, pausalo pues. Listo, empecemos. Muy bien, en este caso tenemos un ejercicio épico, hermoso, donde mezcla trigonometría con polinomios. Ya está diciéndolo en el denominador. Tiene seno al cuadrado, después 5 seno de x, ya ahí lo está transmitiendo. Pero antes de resolverlo, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, también visites nuestra página web epsilonacademy.com, conozcas nuestro servicio Epsilon Plus y así estás pendiente de todo lo que hacemos y también nos puedes seguir en las redes sociales. Estás ahí formando parte de la manada, formando parte de la comunidad de Epsilon Academy. Ahora sigamos con la resolución. Tenemos una integral hermosa en donde mira que básicamente tú tienes allí seno al cuadrado de x menos 5x menos 6. Tú dices de una vez, mi gente, esta cosa, esto es un polinomio escondido. O sea, no me vengas, esto es un polinomio escondido. ¿Qué pasa si no fuese seno de x y no fuese t? Tú tendrías t al cuadrado menos 5t menos 6. Eso es un polinomio. Ya te lo grita. Y de hecho, si tú haces un cambio de variable, vamos a hacer el cambio de variable típico u, ¿ok? Para nuestras integrales, es la letra que normalmente se utiliza para los cambios de variable no significa que sea la única. Entonces, u, si nosotros la llamamos seno de x, ¿quién es de u? Hágame el favor, ¿quién es de u? La derivada de u con respecto a de x sería la derivada del seno de x, que es el coseno de x y como queremos es de u solo, coseno de x de x. Listo. Ahí lo tienes, mira, coseno de x de x, eso es u. Ahí está. Mira que tú podrías aquí reescribir esto. Voy a moverlo un poquito para acá para que veas hacia dónde vamos. Básicamente, en este caso, si esto es coseno de x de x, ¿ok? Voy a colocarlo así. Mira que ahí tú tienes ya de una vez u y aquí voy a colocar un 1 en la parte de arriba. Si eso es así, pues ya automáticamente haces tu cambio de variable. ¿Y cómo nos quedaría nosotros con nuestro cambio de variable? ¿La integral de quién? La integral de 1 sobre, aquí viene algo épico, porque sería un polinomio de segundo grado, menos 5u, en este caso porque yo no estoy trabajando con x, menos 5u menos 6, ¿ok? Y aquí arribita de u. Listo. Hicimos el cambio de variable y aquí nos quedaría hacer esta integral. Y ahí hay un detalle. Tienes un polinomio en el denominador, arriba tienes un 1. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de que esto, si se puede factorizar el denominador, si se puede factorizar el denominador, se resuelve por fracciones parciales. Entonces vamos a ver si realmente u al cuadrado menos 5u menos 6 se puede factorizar. Álgebra, colocamos nuestros dos paréntesis hermosos. El primer signo es menos y el segundo signo sería un más, porque es el producto de estos dos signos de menos por menos más. Ahora bien, dos números que sumados te den 5, que multiplicados te den 6. Tú dices, bueno, será el 6 y el 1, ¿te parece? Porque mira que 6, si fuese negativo, menos 6 en este caso, y un 1 puede ser menos 6 más 1, menos 5. Y menos 6 por 1, menos 6. Listo. Ahí está nuestra factorización. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ejercicio sí lo vamos a poder resolver por fracciones parciales, porque nuestro denominador se puede transformar como dos expresiones que se están multiplicando de esta manera y de forma factorizada. Vamos a escribirlo mejor así, chiquitito. Sería 1 menos 6 que multiplica a 1 más 1. Ya vimos en los videos conceptuales cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Si quieres te pausa, pausa el video si no habías llegado hasta acá, para que puedas resolverlo con detalle. Y yo aquí, pues simplemente vamos a realizar nuestra separación en fracciones parciales. ¿Cuál es mi invitación? Olvídate de la integral. Separa esto así, porque la idea es devolverte, ¿recuerda? En este caso, como tenemos dos términos que se están multiplicando y son de grado 1, recuerda que tendríamos en cada término, ¿ok? Tendríamos en cada término el u menos 6 y el u más 1 y arriba tendríamos el a y el b. De esa manera, simplemente acá vamos a hacer nuestra suma de fracciones, a ver cómo queda la expresión y eso tiene que ser igual a 1. Entonces, en ese caso, tú dices, bueno, si eso es así, a por u más 1 más b por u menos 6, todo dividido entre esta belleza, que es la multiplicación de u menos 6 por u más 1, ¿sí o no? Todo dividido entre esto debe ser igual a esta cosa que está aquí. Fracciones parciales. Ya lo vimos en la parte conceptual. Estoy dándole lo más directo y, por así decir, lo rápido posible. Ahora, de acá, los denominadores, pues se dice que se cancelan, pero ya estamos claros que no es que se cancelan. No es que se cancelan, sino que ya los denominadores son iguales, por lo tanto, los numeradores tienen que ser iguales. Mira que eso tiene que dar 1. Si eso es así, observa, por favor, que en este caso, si multiplicamos distributivamente, tendríamos a por u más a por u más el valor de a, ¿ok? Más b por u menos 6 veces b. Eso debe ser igual a 1. Todo, completo. Entonces, mira, recuerda que u es la variable. Aquí en este caso ya no sería x. U es la variable y ahí es donde tú dices, ok, Técnicamente, para nosotros, si esto es así, ¿qué implica? ¿Qué implica acá? Pues lo que tiene que, variable, sería igual a 0 y lo que no tiene variable debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque como todo eso tiene que ser igual a 1, esto es como 0x más 1. Entonces, lo que tiene variable, bueno, 0u más 1, tú me entendiste. 0u más 1. Lo que tiene variable debería ser 0. Bueno, siendo así, pues vamos a reorganizar esto un poquitín. Vamos a subir esto un poquitito para acá y esto un poquitito para arriba. De aquí vamos a sacar dos condiciones. Una, donde a u más b u debe ser igual a 0, ¿ok? Observa esto, a u más b u debe ser igual a 0. Y el otro es que a menos 6 veces b debe ser igual a 1. Y de allí tocaría resolver ese sistema de ecuaciones. Mira que a más b tiene que ser 0, porque al final u la saca factor común, cancela, tucitún, tucitún. Y al final lo que nos importa a nosotros son los coeficientes, porque al final es 0 veces u. Entonces, si a más b tiene que ser igual a 0, tú me vas a perdonar, pero a es igual a menos b. A y b son iguales, solo que son de signos distintos. A es igual a menos b. Si a es igual a menos b, sustituyes en la de abajo, te quedaría menos b, menos 6b igual a 1, menos 7b igual a 1, b es igual a 1 séptimo. Si eso es así, mira que b negativo, quise decir, b es igual a menos 1 séptimo, porque tendríamos ahí en ese caso, menos 7b, menos 7b, que menos 7 se dice que pasa dividiendo y sería menos 1 séptimo. Ya tenemos el valor de b, y si tenemos el valor de b, tenemos el valor de a. ¿Por qué? Porque dijimos que a era menos b. Y de ahí ya conseguimos la expresión que requerimos para separar en fracciones parciales. Recuerda que a sería un séptimo positivo, porque a es menos el valor de b. Si eso es así, pues entonces en nuestra representación, que está en la parte de arriba, vamos a copiarla mejor. Esto que está aquí arribita, y lo escribimos aquí abajito, para que veas cómo es la cuestión, sería aquí colocar el valor de a y colocamos el valor de b. El valor de a vimos que era positivo, que es 1 séptimo, y el valor de b es menos 1 séptimo. Pero yo prefiero, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo prefiero representar las cosas de esta manera. Recuerda que lo más importante, según mi criterio, ojo, esto es mi criterio, la verdad, pero lo más importante es el orden, la organización de las cosas, para que tú no te me caigas en ningún momento con algún error, algo puntual, que te vaya a costar un punto en algún examen o algo clave. Bueno, entonces esto, aquí sería 1 séptimo, que multiplica a 1 sobre u menos 6, vamos a colocarle paréntesis a esto, y mira que esto era menos 1 séptimo, como era menos 1 séptimo, aquí yo voy a colocar de una vez un negativo. Entonces observa que en este caso, sería para nosotros, menos 1 séptimo, ok, menos 1 séptimo de 1 dividido u más 1. Listo. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase, ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Y automáticamente acá, vamos a poder resolver, de hecho puedes hacer otro cambio de variable, vamos a ver cómo queda el asunto. Ya aquí tenemos la separación por fracciones parciales. Conclusión, vamos a devolvernos un poquito. Recuerda que nuestro ejercicio inicial era este que tenía que ver con el coseno y bla, bla, bla. Hicimos nuestro cambio de variable u igual a seno de x y conseguimos esta integral que está arriba, que acá separamos en fracciones parciales. Conclusión, muchachos, en esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llevarnos esta integral para acá, que es la que necesitamos resolver, ¿ok? Esta integral por aquí, y eso resulta que lo podemos intercambiar por esta expresión que está aquí abajo. Ya me la voy a llevar para allá arriba, voy a hacer zoom in para que lo entiendas mucho mejor, y luego hacemos, recapitulamos todo, ¿ok? Esto al final va a ser igual a quién? A la integral de esta cosa. Y todo esto de u, todo completo, ¿ok? Mira que ya lo separamos en dos términos y mi invitación es que lo veas de esta manera. Todo está separado y tiene que ver con de u, y eso lo puedes separar entonces en dos integrales. Una primera integral, de hecho puedes colocar el un séptimo afuera de una vez, ¿ok? Mira que podemos sacar el un séptimo acá, un séptimo de la integral de uno sobre u menos seis. Esto sería de u, ¿de acuerdo? De u menos el un séptimo, de hecho también podría sacar un séptimo factor común, y te quedaría un séptimo que multiplica a la resta de las dos integrales y lo escribes una sola vez. Ya te escoges como lo planteas. Esto sería uno sobre u más uno de u, y puedes hacer aquí si quieres cambio de variable, lo que tú quieras. Entonces de aquí en adelante ya puedes resolver esto por tabla, ya de calle nos va diciendo que esto tiene que ver con el logaritmo natural. Recuerda que el logaritmo natural si sacas la derivada es uno entre x, si la variable es x. Entonces tú podrías decir que de esta, pues técnicamente tu variable, si lo quieres cambiar nuevamente, hacerlo paso a paso, si t es u menos seis, dt, mira que es igual a du, ¿ok? Entonces te quedaría en esa ocasión, mira que si yo quisiera, puedo cambiar aquí uno sobre t, y en vez de aquí du, coloco dt, y mira que eso sería el logaritmo natural. Y devuelves el cambio de variable y te quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de u menos seis, porque tienes que garantizar que sea positivo. Después tienes que devolver todo el cambio de variable. Pero la verdad este cambio de variable en el fondo, en el fondo, en el fondo, no es tan necesario. Lo podemos hacer por tabla. Le puedes preguntar también a tu profesor si quiere que siempre hagas puros cambios, todos los cambios variables necesarios. Y mira que esto sería un séptimo del logaritmo natural de ¿quién? De u menos seis más una primera constante, pero lo va a colocar global luego al final con una constante donde se están sumando las dos. Y aquí sería un séptimo del logaritmo natural de ¿quién? Logaritmo natural de, si le hacemos el mismo proceso aquí, sería el logaritmo natural del valor absoluto de u más uno. Y aquí sumamos con nuestra constante final. Y de esta manera, mira que llegamos al final del ejercicio. No, 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 no. Tú no estás calculando la integral con respecto a u. Era con respecto a x. ¿Y te acuerdas quién era x? X no. Con respecto a la variable x, que tiene que ver que u, si nos devolvemos para acá, era el seno de x y tienes que terminar de devolver todo. Entonces ahí vienes y dices, no, entonces espérate un momentico, todavía no hemos cerrado nuestro ejercicio y hay que devolver el cambio de variable. Por lo tanto, esto sería un séptimo de ¿quién? Del logaritmo natural de seno de x menos 6 menos un séptimo del logaritmo natural de seno de x más 1 más c. Y yo aquí te diría, mira, esto quedó listo. Déjalo así. Pero es que le podemos hacer muchas más cosas. Le podemos meter más condimentos. ¿Te acuerdas lo del factor común de un séptimo? Mira, mira, mira esto. Si agarramos el un séptimo y lo colocamos aquí, factor común, nos estaría quedando el logaritmo natural del seno de x menos 6, restándose, ¿ok? Atención, restándose con este otro logaritmo natural. Y una resta de logaritmos. ¿Adivina qué es? Una división de un logaritmo. Por lo tanto, quedaría de esta manera. Un séptimo de ¿quién? Del logaritmo natural de una división englobada en valores absolutos. ¿No te parece una belleza lo que va a quedar aquí en este ejercicio? Mira cómo matemáticamente simplemente nos quedamos aquí con un orden hermoso y espectacular, ¿ok? En donde para nosotros sería, aquí arriba, seno de x menos 6 y aquí abajo seno de x más 1 y a esta belleza le sumamos la constante c. Te invito a que la derives. Te invito a que la derives para que veas que si tú derivas esto que está acá, al final vas a encontrar lo que teníamos al inicio que era esta integral que está aquí. Entonces, recuerda que, por el teorema fundamental del cálculo, cuando tú calculas, valga la redundancia, una integral lo que estás encontrando realmente es aquella función, repito, aquella función que tú derivaste y te dio lo que estaba dentro de tu bella y preciosa integral. Por eso, vamos a cerrar nuestro espectacular ejercicio, que a mí me encantó, la verdad, espero que a ti también te haya gustado mucho, de esta manera. Pues lo que tenemos aquí a la mano básicamente sería esto. La integral del coseno de toda esa cosa que está allí, coseno de x sobre todo eso, mira como rapidito llegamos a la solución. Hay que ser muy ordenado, mira todo lo que hicimos, ¿ok? Primero cambiamos la variable, vimos que el cambio de variable nos queda esta expresión que está aquí, lo llevamos después a factorizar. Cuando lo factorizas te das cuenta que lo puedes representar como fracciones parciales. Luego de que consigues las fracciones parciales, lo que estamos haciendo es reescribiendo esto en dos términos. Después de que tú haces eso, te vienes para acá, ya automáticamente aquí integramos por tabla, ya también sabemos que es el logaritmo natural. Luego de esto, y aquí podemos, es pura carpintería de saber propiedades de los logaritmos para representarlo como una división. Y ya, básicamente, cerramos nuestro ejercicio de esta manera. ¿Te gustó? Espero que así haya sido. Esto es una belleza. Mira todo lo que podemos escribir y aprender de un solo ejercicio. Trigonometría, fracciones parciales, cambio de variable. Esto es Epsilon Academy, mi gente. Lo que aquí se aprende no se olvide. Espero que te haya gustado. Te invito a que veas los siguientes videos para que practiques y profundices mucho más. Esto ha sido todo por este video. Te espero en el siguiente. Y recuerda también ir a la página y chequear toda la información que tenemos. Para ti. Chau, chau. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.